Las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera se declararon en sesión permanente hasta que concluya la discusión y votación de las iniciativas en materia energética que analiza el Senado de la República. Además, en votación dividida, se aprobó el calendario para el análisis y la discusión de las reformas presentadas por el Ejecutivo el pasado 30 de abril. De esta forma, la próxima reunión está prevista para el lunes 6 de junio. Coordinación de Comunicación Social Senado de la República